Faramis después del rebord, el héroe olvidado, que ya no es tan olvidado Quedó bonito, quedó medio, quedó roto, sí, roto, bueno, al menos su último, y alguito más Ahora cada vez que Faramis te causa daño con una habilidad, te sacará estas pepas luminosas que si caminas cerca de ellas Te curarán igual a 100 más el 50% de tu poder mágico total Cada absorción le dará a Faramis dos puntos de poder mágico, se acumula hasta 40 veces Y cada acumulación reduce el tiempo de reaparición de Faramis un 3% Llegaste un máximo del 90% Por eso ves que matas a Faramis, y al instante lo ves de nuevo Si son nuevos, para que se den una idea, jugar contra Faramis es algo así Eso sí, al morir pierdes muchas cargas También los enemigos que mueran cerca de él, tienen una probabilidad de soltar bolitas La primera ahora Faramis se pone modo fantasma, aumentando su velocidad de movimiento un 70% Ganando hasta 100 puntos de defensa física y mágica Y todos los enemigos que toques en este modo le causarás daño, y le pondrás una mano viscosa Que te jalará el vicio y más allá, te puedes zafar de ella si te sales de su rango Y todas las pepas luminosas de su pasiva, las absorberás inmediatamente en este modo También la habilidad se reduce un poco si tocas a un enemigo Al poder atravesar paredes y jalar enemigos por completo hacia ti Te da chance de que en ciertas partes del mapa puedas meter a los enemigos Bueno, eso no me lo esperaba Segunda habilidad Faramis te echa su vaporcito Y para hacerte expulsar una pepa mágica Esta habilidad causa mucho daño mágico Y se duplica 3 veces por cada enemigo Ultimate Y maten Faramis entra en estado fantasmal fase 2 Creando un aura alrededor de él Y todos los aliados que entran en contacto Los convertirán en muertos vivientes Ganando 700 más 15 más el 4% de poder mágico equivalente al HP extra Si, sé que no se entiende mucho Pero es muy poquita vida Y también te da 50% de velocidad extra por un segundo Si te llegan a matar en este modo Regresas a la vida siendo inmune a todo por un segundo Pero no te podrás mover Algo parecido como si fuera el fantasma de Hanzo Eh, pero Shirley, este es que está roto No le veo lo roto ¿Cómo que no? Pues ¿Cómo que no? Esa ulti te jode una TF entera Porque básicamente es como un escudo grupal Que le salve el pellejo a todos mientras se puede mover Le hace counter a la ulti de Brody Le hace en la caca a Karina Te salva de cualquier combo o focus Es una ulti muy OP Que te puede dar la victoria en tanfa y seguro, segurísimo Y es de lo mejor para pelear lords Es que mira, su ultima está tan rota Que tiene el cooldown más alto de todo el juego ¿Ahora me crees? No Si, es una lástima su enframiento Debes meterle buena reducción de enframiento Sacrificando otros ítems Porque si no, cada 100 años la volverás a usar Así que llévala con esta build de soporte Full reducción de enframiento y defensa Postdata La primera de Faramis la puedes desactivar manualmente Así puedes jalar al enemigo cuando te convenga No como antes que tenías que esperar a que se acabara Postdata de la postdata Gracias a Faramis y su curso de alquimista que hizo en el Sena Betana a modo mamá luchona enojada Reunió a los top globales de Movados Dándole motivación al caballo homosexual de las montañas Para hacerle frente al imperio ZZ De Terizla Rodríguez en la guerra de Tamaulipas Bueno amigos espero les haya gustado este vídeo Ya saben lo que tienen que saber de Faramis Así que la próxima vez que quieran lanzar todas tus habilidades Recuerda que Faramis te joderá todo Un saludo para Adolfo Chávez Cristian de Sánchez Medina Ángel Loquillo Edrien Manco Alejandro Fernández Adrey Ticona Ricardo Adriel Y Jorman Porras